VINOS CON CRIANZA Cuando hablamos de vinos con crianza, cada vez más se dice que el vino tiene que tener un equilibrio entre la expresión frutal y la crianza. Por eso ahora ya no es territorio hegemónico encontrar solamente vinos criados en barricas. Si queremos que el vino tenga una expresión bien frutal y fiel del terruño, podemos elaborar nuestro vino criado en concreto. Pero claro que más allá de nuevas formas de crianza, la estrella sigue siendo la barrica. ¿Por qué? Porque nos va a dar la posibilidad de que nuestro vino nos muestre a lo largo del tiempo una nueva cara y además los redondee y haga que sean mucho más fáciles de beber. VINOS CON CRIANZA Más allá del tiempo que elijamos reposar nuestro vino en algún tipo de vasija, es contar siempre con una crianza reductiva o en botella. ¿Para qué? Para que termine de redondear el vino y nos pueda dar un potencial de guardas mucho más grande. VINOS CON CRIANZA Gracias.